Delgado presidente nacional de Morena que nos acompañe para hablar sin censura después de muchos cambios en la agenda, obviamente ya está en la recta final este proceso interno para que a través de la encuesta se defina al coordinador o a la coordinadora de la defensa de la cuarta transformación, pero por fin dicen que vale más tarde. Hola Vicente, yo con mucho gusto de estar en tu programa, pues ya andamos para arriba y para abajo sin descanso, momentos interesantes para el movimiento, muy intensos, porque pues imagínate el proceso de nuestros seis compañeros, los cinco compañeros y nuestra compañera están en sus recorridos, va bien, pero bueno, me toca ser el receptor siempre de comentarios, observaciones, sugerencias, quejas y demás, pero ahí lo vamos encauzando bien, no tenemos mayores sobresaltos, estamos ya en la recta final, queda esta semana y la que sigue, no creo que vaya a haber nada extraordinario en estas dos semanas que pudiera preocuparnos como movimiento, como partido, estamos el comité de encuestas ya preparando de manera muy intensa, la tarea de la encuesta, pero pues vamos, vamos bien, al mismo tiempo pues estamos con un proceso de organización muy interesante aquí en la Ciudad de México, que era absolutamente necesario, pero bueno, siempre con ganas de estar contigo, con tu auditorio, informarle a toda la gente que es lo que estamos haciendo y cómo vamos a avanzar.